¿Qué tal amigos del Capitalino? Tenemos la síntesis deportiva correspondiente al día de hoy. Entre lo más destacado de este día 24 de abril de 2021, nos vamos al balompié de España. Jornada número 33, Real Madrid se aleja de la lucha por el campeonato, empató a cero con el Betis, en donde los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez fueron titulares y tuvieron una participación importante. Con este resultado, Real Madrid se queda con 71 puntos, Atlético de Madrid tiene 73 unidades, pero todavía juega mañana, así es que podría todavía ampliar más la ventaja. Barcelona con 68 unidades, es tercer lugar, pero tiene dos compromisos pendientes. Cristiano Ronaldo podría regresar al Manchester United, tiene opción para un año más de contrato con el equipo de la Juventus de Turín. Sin embargo, no ve con malos ojos el regresar con el equipo que lo diera a conocer internacionalmente. Con la escuadra del Manchester United podría venir una especie de intercambio de truque, ya que el francés Paul Pogba regresaría precisamente con el equipo de la Juventus. Está actuando actualmente con el equipo de Liverpool. Nos vamos al fútbol de Alemania, Bayern Múnich cayó ante el Mainz 2 por 1 en la jornada 31 y con ello retrasa una coronación que prácticamente es inminente. Necesitaba el triunfo para matemáticamente llevarse el título en la Bundesliga. Tiene 71 unidades y simplemente será cuestión de la siguiente semana o a más tardar en dos fechas para que sea el monarca de nueva cuenta en el balompié de Alemania. Terminamos con la información de Inglaterra. El Liverpool empató uno con el Newcastle, se aleja de los puestos de la Champions League. Está en la posición número 6 con 54 unidades, un punto menos que el West Ham, que es el último lugar para acceder a los puestos de Europa League. Y hasta aquí la información deportiva en el Capitalino. Soy Iván Rivera Bustos. Muchas gracias y hasta la próxima.